¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos o chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Volvemos a estar con Spots Con Spots aquí en el canal Y bueno, vamos a ver Si los Spots de esta semana Bueno, esta semana, de estos días, es que yo esto que os digo De hecho, mira, llevo la misma sudadera Desde el cazando mitos, o sea, no paro de grabar Vídeos hoy y de verdad que parece que no Pero he grabado un montón de vídeos Pues el día este que estoy con esta sudadera Y por eso los últimos vídeos me estáis viendo Con la misma ropa, así que bueno Este vídeo de Spots, no sé cuándo se estará subiendo Como siempre, pero espero que os mola un montón Vamos a empezar con el primero que me salió El otro día en directo, ¿vale? Es un spot que yo No le he visto a nadie personalmente Lo hice el otro día en directo y dije, ostras Pues está bastante bien, me salió de chiripa Y bueno, fijaros, sirve para Bueno, para matar a los que estén piqueando Imaginad que sois atacantes y estáis piqueando Esto, disparando aquí hacia la zona de armería Digamos, ¿no? De bunker Y bueno, cuando estamos aquí lo que vamos a hacer es matar A este jugador, ¿no? Con este spot ¿Cómo lo vamos a matar? Muy fácil Vamos a venir por aquí Ok, vamos a dropearnos por esta zona Y vamos a venirnos a la habitación de Tachanka ¿Por qué la habitación de Tachanka? Pues porque aquí está Tachanka Por si no lo sabíais, ¿vale? Mirad ahí con su LMG No, que llevo un palo Bueno, lo que vamos a hacer es venirnos hasta esta zona Nos vamos a subir encima de esta mesa Y aquí vamos a abrir este techo, ¿vale? Yo lo voy a abrir a lo bestia Para que tengamos un ángulo bueno, ¿no? Que lo veáis bien Pero obviamente vosotros no lo petéis tanto Y como veis, aquí tenemos justamente la espalda Del que está en la puerta Y bueno, lo podéis enganchar Sin ningún tipo de problema ¿Vale? Si fuésemos cualquiera de los atacantes Ya os digo, venimos por aquí Topanchos Tutru, hemos tomado la zona de estudio Sí, van a ver esto roto Pero bueno, van a decir Vale, lo más seguro es que sea Para el que entra por aquí por ventana Entonces ellos a las que piquen por aquí Vosotros desde ahí Le vais a estar enchufando Así que lo vais a matar súper fácil Entonces bueno, es un spot que eso Yo creo que está enfocado a Típico roamer Que queda un minuto de partida Y está roameando todavía Y le dicen los compiseta Le están pusheando estudio Pues ese roamer En lugar de subir arriba a defender Lo que tendría que hacer es venirse aquí Y cubrir esta puerta Desde este ángulo Porque va a ser una kill Mucho más sencilla Que desde arriba, ¿vale? Y mucho más segura Así que nada Primer spot ya visto Y vamos con el siguiente Pasamos ahora con un spot, chicos De Thomas BF O Thomas BF Que bueno, me lo mandaba Por Instagram Ganar un spot mega sencillo Pero que yo posiblemente No había pensado en él Para nada, ¿vale? Es un spot que consiste En hacer lo siguiente Vamos a reforzar aquí Vamos a poner una de las míticas Garras invisibles No que tanto molan Si hemos baneado a Thatcher Lo más seguro Es que los atacantes Vengan aquí A intentar fastidiar al bandit A intentar hacerse con esa ventana Para matar O sea, para romper los bandits O intentar buscar el Kaid En cuestión Pues con este truco Lo que vamos a hacer Va a ser ocultar Obviamente la garra de Kaid Ya sabéis, típico truco Que bueno, ya hemos hecho Bastantes de estos en el canal Entonces ponemos una marquita Y como veis La marca nos indica Que justo esto ¿Vale? De aquí es el medio De los refuerzos Así que ocultad la garra Ahí Justamente detrás De la viga Para que como veáis Se tape con la luz Esta ¿Vale? Y quede bastante Bastante oculta Yo creo que la verdad Que ayuda bastante ¿Vale? Y que cierto es Que es complicada De ver a grosso modo Y a su vez Por supuesto Pues electrifica Las dos paredes Podéis intentar jugar Un poco más con ella Ubicarla en otro lado Pero bueno Yo recomiendo ponerla ahí ¿Vale? La podéis poner también Por este lado Si queréis Porque el ángulo es grande Incluso podéis No sé Intentar echarla más A un lado o a otro Pero bueno Yo recomiendo ponerla ahí Para lo Sobre todo esto Para que los que puseen por aquí Si miran para arriba Que no la vean ¿Vale? Que digan ¿Y dónde está? Y tarden bastante en verla Así que nada Ahí podéis dejar esa garrita Que yo creo que va a molestar bastante Y además no se suele pusear baño Cuando se está defendiendo ahí arriba Y nada Vamos con más spots Pasamos ahora con un spot De Richie Rodríguez Que le tengo por aquí Apuntado Que me enviaba Bueno Un ángulo Bastante bueno Para el mapa de Oregón Algo arriesgado Porque hay que romper bastantes paredes Pero yo creo que puede funcionar bastante Porque son paredes Que no Generalmente no se refuerzan Así que puede funcionar bastante bien ¿Vale? Así que Richie Rodríguez nos manda este spot Y además Me mencionaba Que si podía mandarme un saludo Al señor Antonio Al señor Jonathan Y al señor Eduardo Que deben de ser colegas suyos Así que un saludo A toda la panda ¿No? A toda la squad Y nada Vamos a ver en que consiste este spot Bueno Con un personaje con Ako A ser posible Lo que vamos a hacer Va a ser abrir esto ¿Vale? Vamos a intentar Petarlo lo máximo posible Lo más seguro es que aquí abajo Jugáis con alguien Que lleve escopeta ¿No? Entonces bueno Le podéis decir que abra Si sois un Rook O algo similar ¿Ok? Y una vez que haya abierto Lo que vais a hacer Lo que vais a hacer Va a ser lo siguiente Es que vais a venir aquí Vais a conectar esto Como siempre se conecta ¿Ok? Y nos vamos a subir encima De estas lavadoras Una vez que estamos aquí arriba Como veis Desde aquí Podemos pegarle justo En la cabeza A los que pasan Por la zona Que hemos abierto O sea Una auténtica Pasada ¿Vale? Como veis Las balas impactan Bueno es que hay balas Pero bueno Las que han impactado Son estas De hecho Si queréis ponemos una marquita Para que lo veáis Claro clarinete ¿Ok? Vamos a ponernos aquí Ups Vamos a subirnos acá Nos vamos a poner de pie Vamos a poner ¡Eh! Mierda me he caído Vamos a poner la marca Para que veáis que La altura que Cuidado porque No os deja levantaros Por esto ¿Vale? Tenéis que echar un poquito Para adelante Tenedlo en cuenta Y ya veis que Fijaros La altura Es justo La de la cabeza Vale vamos para allá Rápido Vale pero ahí lo veis Que las balas Que están impactando Son estas ¿Ok? Y los enemigos Por supuesto Pues van a ver esto roto Y no se van a esperar Desde donde les puede caer El balazo ¿Vale? Porque van a piquear Y va a estar en la cabecita Ya os digo que la kill Está muy bien Es un spot muy bueno Porque esta pared No se suele reforzar Y por supuesto La que hemos conectado tampoco Yo creo que puede ayudar Muchísimo a la hora De enganchar Pues a los que entran Por esta zona de túnel Que muchas veces se rusea Y demás Sirve también un poco Pues eso Para cubrir el rush En cuestión ¿No? Que se suele hacer Así que nada Un spot muy bueno La verdad Me ha gustado bastante Este que me ha enviado Ha sido un poco original Y nada Vamos ahora con el siguiente Y bueno Vamos ahora con una tanda de spots Que me habéis dejado En la comunidad de Discord ¿Vale? La tenéis en la descripción Que también en esa comunidad Si estáis buscando equipo Para jugar en Play En Xbox o en PC Podéis alistaros Es gratis Es la aplicación de Discord Vaya es la que uso yo para hablar Ahí podéis también ponerme spots Si conocéis spots Podéis encontrar gente Para farmear ¿Vale? Para gente que sepa farmear Y que haya visto mis guías Pues ahí los encontráis Si podéis farmear De hecho Generalmente el chat de farm Suele estar bastante activo Así que nada También dentro de este Bueno De este Discord He encontrado este ángulo Bueno Estos spots Que me han pasado En este caso Es Capricornio Quien dejaba este spot A la vista de todos Para que se usase Y consiste en lo siguiente ¿Vale? Tenemos que coger con el eco Y poner el escudo aquí Bueno Con el eco o quien sea ¿Vale? Poner en esta posición El escudo Perdón En esta no Un poquito más atrás Aquí ¿Vale? Justamente al lado del Bueno Pues de estas cosas No sé que son ¿Vale? Estas cosas blancas Ponemos el escudo Y aquí como veis Podemos ver Si están en la ventana ¿Ok? De este punto Y si sabemos Que están ahí Pues colocamos el escudo Bien Que yo también estoy un poco Los spots de escudo Siempre se me han dado muy mal Bueno Como vemos Si sabemos que están ahí ¿Vale? Que están picando Como podéis ver Ahora sí Podemos asomarnos Y haceros por aquí Un pixel Podéis hacerlo todavía más fino Yo lo he hecho bastante grande ¿Vale? Capricorn Lo he hecho en el spot de Discord Lo podéis ver Si estáis unidos a la comunidad Lo ha hecho más fino Y de hecho Ahí veis que es complicado La verdad Porque veis el escudo Y dices Vale hay un escudo Me van a piquear por arriba Porque no creo que nadie Se asome por ahí Y en el fondo Sí Se asomas por ahí Y matas Así que nada Ahí tenéis El Mira de hecho ahora mismo Están preguntando por el canal de Discord De Xbox ¿Quién juega a Ranked En Xbox? Así que nada Ahí lo tenéis Y vamos con más spots Que han dejado en la Bueno En la pestaña de spots Por cierto Por cierto Si habéis dejado un spot Y veis que no lo subo Significa que ya lo he subido ¿Vale chicos? Que luego hay gente que se me queda diciendo Eh Mandé un spot y no lo has subido Es porque ya lo he subido en algún momento O ya lo he explicado en un vídeo pasado ¿Vale? Así que nada Vamos con el siguiente Vamos con este spot de Mario Que nos dejaba también por Discord Y Y a ver Es muy rebuscado ¿Vale? Es un spot súper rebuscado Pero a mí me ha hecho bastante gracia Porque Es muy complejo ¿Vale? Vamos a pillar respawn Por puerta principal Desde aquí arriba ¿Vale? Y desde aquí arriba No desde un sitio cualquiera Sino Desde detrás de esta pared Que parece que no Pero se puede ¿Ok? Justamente desde detrás de esto Entonces lo que vamos a hacer Es venirnos sobre todo por este lado Más o menos a la altura Bueno Él lo hacía con agujeros de bala ¿Ok? Yo personalmente creo que es mejor hacerlo Reventando la pared Porque va a ser mucho más cómodo ¿Vale? Reventáis la pared Reventáis el suelo En serio Do be soft Bueno Reventáis el suelo Vamos a abrirlo a balas Porque Se ha puesto aquí traviesa la cosa ¿Vale? Y como podéis ver Con eso reventado Y esta pared abierta Chicos Podéis justo Enganchar A los que entran Por la puerta Ya os digo Sub En cuestión En discord Lo hacía así ¿Vale? Esto ya es como el nivel pro ¿Ok? De pillar respawn Podéis hacerlo así Porque es mucho más vasto Yo abierto para que lo veáis claro Y los enemigos Lo que van a ver es Pues Absolutamente nada Porque si les pilláis Respawn Así De verdad que se van a quedar Loquísimos ¿Vale? Porque ellos van a entrar por aquí Van a ver el techo así Pero es que no te imaginas Que haya alguien Detrás de unos agujeros de bala Ahí O sea Es completamente imposible Que te imagines eso Así que lo más seguro Es que matéis al que entre Por puerta principal Me parece un respawn Brutalísimo La verdad Pero brutalísimo Nivel Dios Y como veis Es que es Es que es una auténtica salvajada Y eso que el techo Se nos ha roto más o menos mal Si se hubiese roto bien Sería mucho más fácil ¿Qué pasa? Que eso sí Que tenéis que ser muy rápidos Porque si no No les vais a enganchar Pero bueno Ahí lo tenéis ¿Vale? La verdad es que Una auténtica locura Vamos todavía Con dos spots más Que quiero enseñaros Spot ahora de Josias Que la verdad es que Está bastante bien Un spot con Valkyria Sencillito Pero eficaz Como siempre Y nada Es una cámara Es una única cámara Os trajo un montón de cámaras En este mapa Que era una pasada De hecho Me tuiteasteis algunos En plan con kills Que habíais hecho con la cámara Que estaba guapísimo Me encanta que Cuando salen spots y tal Que los compartáis Me flipa la verdad Y bueno El spot de cámara es sencillo A más no poder Tan solo tenemos que Poner ahí la cámara ¿Ok? Como veis Es invisible Porque no se le ve Y la cámara En cambio A nosotros Si que nos está viendo ¿Vale? Con dificultad Pero lo cierto es que De sonido Si que va muy bien Y bueno Si que se puede ver Por ejemplo Yo que sé Típico ¿No? Abren aquí ¿Vale? Están entrando por aquí Pues fijaros que con la cámara Podéis verlo ¿Vale? Se me ve ahí Más o menos O sea que es complicado Es complicado de ver Pero si que tiene Un mini ángulo Y luego además Todo el tema del sonido Que bueno Como soy uno No lo puedo demostrar Pero ya os digo Que se ve Y la cámara Como veis A ver La pueden La pueden intentar disparar Pero tampoco se rompe ¿Vale? Hay que ponerse debajo Para romperla O sea que Uy va Que además es Es inmortal prácticamente ¿Vale? Fijaros en esa Que yo por más que la dispare La vamos La lámpara esta Ojalá tuviese la armadura Yo como la lámpara esta ¿Vale? Así que ahí tenéis Esa camarita Que no está nada Nada mal Y nada chicos Vamos ahora Si que si Con el último spot Que es uno que ya subí Pero me lo ha mejorado Un suscriptor Bueno Floppy Pudding Es quien descubre Este spot Y nos dice Que podemos entrar Ahí ¿Vale? Justamente en ese hueco Nos podemos meter Una cosa un poco random Y sobre todo menciona Que una vez que entras No puedes salir O sea que es Es un poco un suicidio ¿No? De spot Pero es muy divertido No vamos a negarlo Para jugar un escondite Puede estar Guay Si jugáis escondites Con colegas y tal Aquí en el rainbow Que siempre a alguno cae ¿No? Pues la verdad es que Mola bastante ¿Qué tenemos que hacer? Bueno Tenemos que hacer el spot De la nevera Que no lo voy a explicar Porque ya lo he explicado En dos videos De hecho Entonces una vez que estemos aquí Chicos buscamos la opción De subirnos a la neverita Voy a romper la tecla Despacio de esta Vale Una vez que hemos subido Juega costado La verdad Perdóname Lo que ha dicho el sub Que hay que hacer Es que hay que pegarse de espaldas Y aquí Spamear el botón de tumbarse ¿Vale? Estoy spameando el botón de tumbar Mientras estoy con la espalda Apoyada Y en algún momento Veis como que Nos hace el amago Como de intentar Entrar en En este hueco ¿Vale? Dice que es difícil De hecho voy a Soltar el ratón Y todo para hacerlo Creo que Bueno No sé si lo habrá hecho en consola Ahí ya me pilláis No sé si podrá Pero bueno Vamos a seguir intentándolo Poniendo aquí la espalda Contra la pared Hasta que El juego Nos permita ¿Vale? Veis que se queda como Medio pillado El personaje Pues tenéis que estar aquí probando Hasta que os meta Mientras spameáis El botón de tumbar Ahí está Ahora sí Conseguimos entrar Y como veis Os podéis quedar aquí dentro Y como dice el suscriptor Una vez estando aquí No se puede salir ¿Vale? No se puede hacer nada Tan solo De que nos ha aquí metido La verdad es que es una movida De spot Porque es súper random Y bueno Mira te puedes incluso Semimeter ahí en la nevera La verdad es que está muy guay Las balas salen Sin problema ¿Vale? Las piñas de impacto también Y bueno No sé hasta qué punto Puede ser útil El spot Pero bueno Gracioso está un rato Él dijo que no podía salir Yo voy a insistir Porque yo creo que de estos sitios Se puede salir Tío Como que insistes mucho Así como de lado Yo creo que se acaba saliendo Fijaros que ahí está haciendo Cosas raras Pero no A ver ¡Quiero salir! ¡Juego! Pero sí, cierto es Que parece como que te quedas aquí Encerrado para siempre Y no puedes Hacer nada Bueno, bueno Espérate Que se está esto bogeando Cada vez más A ver si conseguimos Salir Pero no, no, no No hay forma Ni spameando todos los botones De levantarse Y deslevantarse a la vez Nada, nada, nada Ni por ese pie Nada, te quedas aquí Pero bueno Gracioso Lo dicho Está un rato ¿No? No hay que Bueno, no hay quien lo niegue Y nada Hasta aquí el vídeo de spots Espero que os haya molado mucho Sobre todo este último Y espero veros, chicos En un Oye, la verdad es que para defender Aquí zona abierta Area abierta no está mal Pero bueno Nos vemos Como dicho, chicos Chau chau